Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estés preparada para mucho menos Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras Dijo que era amada, que no arriesgue ese momento junto a ella Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más la volveré a ver, tal vez en algún tiempo Buena suerte y hasta luego Andrés Calamaro Y hoy vamos a estar viendo el tema completo Bien, tienen en la parte derecha de la pantalla los acordes anotados Tenemos un DO sostenido mayor Lo que está con un puntito rojo sería lo que hace la mano izquierda en el bajo En realidad sería el bajo, que lo pueden hacer octavado o no, como quieran Y la derecha estaría anotada con los puntos blancos y negros Entonces el DO sostenido mayor nos va a quedar así Con mano derecha En la izquierda tocamos DO sostenido El FA menor nos va a quedar así Una nota distinta Y el bajo en FA obviamente Después tenemos un FA sostenido mayor Tocamos estas tres notas Bajo en FA sostenido Y un LA bemol mayor tocando estas tres notas Y el bajo en LA bemol, ¿sí? Tratemos de usar estos dedos Dedos 1, 3 y 5 en el DO sostenido mayor 1, 2 y 5 en el FA menor 1, 2 y 5 en el FA sostenido mayor Y puede ser 1, 2, 3 en el LA bemol O bien 1, 2, 4 también ¿Sí? 1, 2, 4 recomiendo Bien Primero vamos a practicar el tema con los acordes planchados Es decir, tocándolos una vez nada más Y sonaría de la siguiente manera Primero lo practicamos así Recuerden que la letra roja Nos está diciendo que el acorde cae en ese lugar Después en el estribillo tenemos el SI bemol menor Que lo vamos a hacer de la siguiente manera SI bemol Re bemol y FA Bajo en SI bemol Y después tenemos un FA menor Con 1, 2 y 5 Después nuevamente SI menor FA menor Después FA sostenido mayor Y LA bemol mayor ¿Sí? Bien Y ella dijo que te vaya bien Y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más la volveré a ver Tal vez en algún tiempo ¿Sí? Bien Primero lo practican planchados ¿Sí? Después podemos ir agregando cosas Vamos a ver el acompañamiento al principio Vamos a hacer la base Que sería Bajo y acorde a la vez Después acorde completo nuevamente Nota de abajo del acorde Nota del medio del acorde ¿Sí? Pa 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 ¿Sí? Esto con el pedal apretado obviamente ¿No? Para que queden las notas ligadas Bien Después Vamos a hacer nuevamente lo mismo Pero de una manera distinta Tenemos El bajo ahora primero Después El segundo golpe nada más Y después Nota de abajo Y nota del medio ¿Sí? Es decir Tenemos primero esto Y después tocamos El bajo Pero sin tocar el acorde Y caeríamos en la segunda vez Que cae el acorde ¿Sí? Sería Pa 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 Dijo que era mala Que no riesgue ese momento Junto a ella ¿Sí? Bueno En la estrofa dos Tenemos Entonces recuerden Cada acompañamiento tiene Esto Después el bajo nuevamente Acorde Y esto ¿Sí? El estrofa dos va a ser igual A la estrofa uno Pero podemos agregar esta frase Hasta ahí viene todo bien ¿No? Fa menor ahora Hacemos nada más que esto Miren Y después tocamos Hacemos fa Fa sostenido Sol sostenido Fa sostenido Fa natural ¿Sí? Y después caemos acá para rellenar ¿Sí? Con dedos uno y dos En la demolido Entonces nos queda Si quieren pueden agregar Repiten el bajo Cuando cae acá ¿Sí? Esto lo estoy tocando con octavas Pero si les cuesta mucho Pueden hacerlo con una nota Nada más ¿Sí? Entonces nos quedaría La segunda estrofa Así ¿Sí? Después tenemos la frase El fa sostenido mayor Que es igual Pa 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 Bajo Ta 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 ¿Sí? Recuerden bien ese acompañamiento Practíquenlo mucho Con un solo acorde Y después tenemos Un la demol mayor Tocan esto Como antes también Pa 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 Y después pueden hacer esto Esto sería una frase Muy parecida A lo que haría la guitarra En ese momento ¿Sí? Re bemol La bemol Do La bemol Y después Re bemol La bemol Do Y la bemol Bien Entonces toda la estrofa dos Nos queda así Bien Estribillo uno Tenemos El mismo acompañamiento que antes Con el acorde de si bemol menor Pueden hacer dedos Uno, dos y cuatro Uno, tres y cinco Recomiendo ¿Sí? Vamos a hacer Pero la mitad De lo que sería Lo que expliqué antes En los demás acompañamientos ¿Sí? Y ahí termina el si bemol menor ¿Sí? Y ella dijo Que te vaya ¿Sí? Y ahí termino Después Bajo en fa Y vamos a hacer Un arpegio ascendente Del fa menor Bajo y después Tocamos esto Y ahí termina el fa menor ¿Sí? Entonces tenemos En el estribillo Si bemol menor Después Después nuevamente Si bemol menor Después Y después volvemos Al acompañamiento De antes Y terminamos El la bemol Con eso ¿Sí? Bien Bueno Voy a tocar entonces El estribillo entero Una vez Tenemos Y ella dijo Que te vaya Bien Y le dije Buena suerte Y hasta luego Y nunca más La volveré a ver Tal vez En algún Tiempo Después Después Si quieren Pueden ir Haciendo octavas Ir agregando Sería Caen juntas Después Bajo de arriba Bajo de arriba Y después Caen juntas De vuelta ¿Sí? Y después Cuatro veces más Cuatro veces más Esta nota sola ¿No? Ese manicón Estaba lleno De problemas De frontera Pues pueden hacer La frase de vuelta Se hizo de día Y lentamente Los balones Caminan Bueno Tenemos las estrofas Tres y cuatro Que bueno Si quieren pueden agregar Esos los bajos Para darle más Polenta al tema Las estrofas Tres y cuatro Van a ser iguales A la estrofa dos Es decir Con la frase La diferencia Entre la estrofa uno Y dos Es la frase esta En realidad Y el final En la bemola Acá ¿Sí? Después el estribillo dos Va a ser igual Al estribillo uno ¿Sí? Recuerden Las estrofas tres y cuatro Son iguales A la estrofa dos Y después tenemos El solo Que bueno La base va a ser igual A dos estrofas más Y después al final El estribillo tres ¿Sí? Que es igual El estribillo uno Pero tocado dos veces Es decir Al principio Hacemos el estribillo uno Una vez Es una vuelta Y después Todos los demás Estribillos del tema Se tocan Pero duran el doble ¿Sí? Y bueno gente Eso sería todo Practiquen mucho Ese acompañamiento Ese base Y bueno Nos estamos viendo En otros tutoriales Hasta luego